¡Adiós mío! Aquí con el chultán ¿Eh? Enhorabuena Alex Diferente ¡Precio! Otros brazos quisieron Alejarte de mí Y otros besos creyeron Que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe Tan lejos de ti Mis días transcurren tristes Quisiera morir Sin tu amor Elizabeth Sin tu amor Laray, lara, lara Sin tu amor Larara, lara Sin tu amor Larara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve pronto, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth Es que me muero ¡Me muero! Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth ¡Ay, ay, 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 ay! Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth Yo soy el jazzista ¿Y tú quién eres? ¿Qué? ¡Ayúdame mío! ¿Soldán José Barón? ¡Ayúdame mío! ¡Escucha, Sultán! Vuelvo atrás en mi vida Y aún escucho en tu voz Mil palabras perdidas De un poema de amor Perdóname pues si olvidas Rencores de ayer Recobra la fe perdida En nuestro querer ¡Vuelve a mí! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Ay, Elizabeth! ¡Vuelve a mí! ¡Laray, lara, lara, lara! ¿Dónde está Elizabeth? ¡Laray, lara, lara, lara! ¡Vuelve a mi lado, te lo pido! ¡Vuelve pronto, por favor, Elizabeth! ¡Laray, lara, lara, lara! ¡Vuelve a mi lado, te lo pido! ¡Vuelve pronto, por favor, Elizabeth! ¡Laray, lara, 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 lara! ¡Vuelve a mi lado, te lo pido! ¡Vuelve pronto, por favor, Elizabeth! ¡Laray, lara, lara, lara! ¡Vuelve a mi lado, te lo pido! ¡Vuelve pronto, por favor, Elizabeth!